Gracias, señora presidenta. Yo entiendo que tenemos desafíos más importantes o por lo menos más urgentes en este momento, pero sí que me parece que este debate se merece estar en esta Cámara. Creo que cuidar el derecho a la información es importante y creo que hay que hacer hincapié en ello. Y además creo que también hay que repetir ciertas cosas. Yo, si me lo permiten, voy a hacer un pequeño repaso por la historia reciente y empiezo el 21 de julio de 2011. Ese día la Comunidad de Madrid, a través de su mayoría del Partido Popular, nombra a José Antonio Sánchez como nuevo presidente de Telemadrid. En esos días los trabajadores de Telemadrid, ante la desolación, la destrucción de audiencias, la manipulación que había por culpa de su antecesor y, fijaos, con este buen corazón publicaron en su plataforma, en Salvemos Telemadrid, el siguiente texto. Decían «Parece que este nombramiento implica una apuesta de la Comunidad de Madrid para que nuestra empresa siga existiendo en un plazo cercano. Parece lógico pensar que una persona con el currículum del nuevo director general, importante, aunque sí que es verdad que francamente escorado a la derecha, no viene a pasar el rato, no viene a cerrar la empresa». Señor Sánchez, bienvenido. Había por aquel entonces 1.169 trabajadores y trabajadoras en Telemadrid. Un año y medio más tarde, en enero de 2013, la Comunidad de Madrid, con Ignacio González a la cabeza y el señor Sánchez, aplican, imponen un ERE que deja en la calle a 860 trabajadores de esos que le dieron la bienvenida, de los cuales 300, más de la mitad, eran altos cargos, eran jefes, eran editores y eran cargos del Partido Popular. Se fueron a la calle además un sábado para humillarles más y que no pudiesen ni siquiera ir a por sus cosas. Y créanme, señores del Partido Popular, que se llegan a saber desde luego que lo que estaban era viviendo de ilusiones, pensando que el señor Sánchez iba a recuperar la dignidad que les habían robado sus anteriores amigotes, no hubiesen dejado ese bienvenido por escrito. Así que por ellos y por ellas, por justicia, hoy lo que se va a hacer en esta Cámara también es justicia política para ellos. Así que muchas gracias para ellos. Pero se fue. Al final, Sánchez, después de dinamitarlo todo, después de destrozar las audiencias, de dejarlas en un 4,4% mínimo histórico, se fue y le sustituyó una persona llamada Ángel Martín Vizcaíno. Era su mano derecha, era el subdirector de Telemadrid. Se ha quedado bastante tiempo, se fue solamente hace seis meses. ¿Saben cómo se han ido, aparte de con 800 despidos ilegales en el bolsillo? Con 180.000 euros de indemnización y a un cargo de asesor del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid. Por ellos y por ellas, insisto, hoy se va a hacer también aquí, no solamente por los compañeros de RTVE, la justicia política. 22 de octubre del 2014, el Congreso de los Diputados, a través de la mayoría absoluta del Partido Popular, nombra a dedo al nuevo presidente de RTVE. Y ya creo que todos tienen claro por todos los debates que hemos tenido que, efectivamente, colocan a José Antonio Sánchez, solamente un año después de haber echado 800 personas a su casa. ¿Saben a cuánto? Porque, señor Giraután, eso sí que creo que podemos apuntar a cifras. ¿Saben a cuánto premian a este señor por echar 800 personas? A 200.000 euros al año, 2,4 veces más que lo que cobra el presidente del Gobierno. Más de 20 salarios mínimos interprofesionales con un ERE de 860 personas a su espalda. Y con su llegada, con esos 200.000 euros que nos cuesta todos los años a todos los españoles el puesto de José Antonio Sánchez, vuelven a empezar las purgas. No aplica un ERE esta vez, pero sí que hoy en día, de 47 editores que había en sus puestos de responsabilidad, solo queda uno. Hasta la semana pasada quedaban dos, quitaron a regalado de las dos noticias, hoy solamente queda uno. Y después ya todo lo que ustedes saben y que no pienso volver a repetir, porque hay ya constancia en el diario de sesiones. Redacciones paralelas, manipulación, censura, propaganda barata, falta de transparencia, opacidad, falta de financiación estable. Pero en vez de desolar y en vez de achantar a los trabajadores y a las trabajadoras de la casa, lo único que ha pasado es que le han dado fuerzas para seguir luchando, para seguir peleando y para hacer que todos aprobemos hoy con sus más y con sus menos y superando las artimañas que han intentado hacer ustedes en el Congreso esta ley. Yo ayer dije que celebraría con honestidad si el PSOE se echaba para atrás y, bueno, al final respetábamos entre todos de una forma también honesta el acuerdo al que llevamos en el Congreso. Le doy las gracias, lo hago porque lo dije. Parece que no todo se va a dejar como estaba en junio, pero bueno, algunas de las cosas más importantes sí. También celebro la posición de Ciudadanos, pero lo importante y lo bonito de todo esto es que ni es premio para el PSOE, ni es premio para Ciudadanos, ni es premio para nosotros. Es premio, como creo que todos tenemos claro, para los trabajadores, para las trabajadoras de la casa, que creo que han dejado claro que lo bonito de todo esto es que la victoria es de ellos, que a pesar de la presión que han estado recibido todos estos años, consiguieron más de 2.200 firmas, ojo, con la presión política que supone estar viviendo despidos constantes a su alrededor, que hubo toda una redacción que se encerró para demostrarle a España que estaban manipulando dentro de la casa y que los españoles estaban siendo engañados con su propio dinero, que consiguieron que tres, al menos tres, se quedó fuera el Partido Popular, que por lo menos tres de los portavoces de los secretarios generales de los principales partidos firmaran una hoja en la que nos comprometíamos a traer aquí hoy esta ley y a aprobarla. Lo bonito es que la sociedad cada vez está más concienciada, lo bonito es que hay gente, como los compañeros de Tele de Todos, que han estado todos estos años haciendo el trabajo que se debería haber hecho en esta Cámara y que gracias a ellos hoy traemos aquí. Y lo bonito es que aunque el señor Ramón Moreno, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Control, llamara cansinos al Consejo de Informativos por todos los informes de malas prácticas que hacemos hoy, ellos, para que usted lo sepa, no han parado de llamarnos a todos todo el tiempo para que ustedes no se quedaran fuera de este pacto y para que cediéramos en ciertas cosas. Creo que lo bonito es hoy dedicarnos simplemente a darle las gracias a los que de verdad van a aprobar esta ley, que no somos ninguno de nosotros. Queda todo por delante, ya termino. Esta ley es suficiente, a nosotros no nos convence, los trabajadores y las trabajadoras también lo tienen claro, no nos convence, hay que seguir, por eso se va a aprobar también hoy una moción, hay un compromiso que creo que hemos firmado todos, hay que seguir trabajando por un nuevo modelo de radiotelevisión española. Este solamente es un punto de partida para solucionar la urgencia y la falta de vergüenza que hay dentro de la casa en televisión española y en Radio Nacional de España, pero tenemos que seguir, lo vamos a seguir haciendo. Quedan ustedes bienvenidos a nuestra mesa de trabajo que creo que vamos a aprobar hoy, donde vamos a trabajar medidas para garantizar la independencia, la participación de la gente, la transparencia, la transformación digital y la financiación estable. Quedan ustedes bienvenidos. ¿Qué os voy a decir? Enhorabuena. Muchas gracias.